Silencio, hagan silencio en el sever que va a contar la puta historia, pendejos Windy Geer y yo teníamos como 16 años, güey Windy Geer obviamente se veía más joven Y pues se notaba, ¿sabes? Se notaba jovencita Y estábamos en Discord Y... Se la andaban chapeteando bien culero, güey, a la Windy Geer Pero bien feo de que pinche Solo por tu cuerpo, que no sé qué Quiere llamar la atención y que no sé qué Así como en la vida real, ¿sabes? ¡Ay! ¡Es un tío! Pero... No mames, parecía que le hicieron llorar y se fue del Discord ¡Cabrones! Quiso estar sola Y pues yo le marqué y dije Oye, ¿qué pedo? ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no te saliste? O algo así Y pues con su acento de que Es que yo sé cómo funciona este beast Y yo me voy a meter en un mundo llamado YouTube de las redes sociales O sea, todavía no era nadie, Windy Geer Y ya tenía planteado Y ya tenía como que planeado eso y yo dije A la verga, ¿qué pedo? Y luego me pidió ayuda de que Oye, ¿en dónde vives? Y casualmente pues yo vivía como dos, tres casas de ella, güey Casualmente Y pues se compró una PC bien vergas De que puros... O sea, puros güeyes que le donaban feria Porque cumplía su cometido, ¿no? Porque a veces le jalaba estar bonita Y pues dinero gratis, ¿no? De los... S... Y M... Huesos Ya sabes, ¿no? Sí, sí El C-M-M-P Ajá Y me dijo... Y se compró una PC bien vergas Y rosita, güey Y me pidió ayuda para armarla Y ella me contó de que No, pues este es mi plan Yo pienso que voy a ganar tanto y tanto Y sí los ganó, güey Y luego me la follé, güey Sí, güey Pero en el sueño, ¿sabes? O sea... En el sueño, güey O sea, nada real Solo fue pues un sueño X No, nada otro de lo común La vieja, Roberto Tiene unas nalgas No, me morí, güey No, verga, güey